¡Muchas gracias! ¡Arriba! Más mal eléctrico Su padre el doctor Podemos hacer palmas Que vayas ahora y termines con ese Tu historia de amor Te dije mil veces Que ese pobre diablo No tiene tu mundo y que no es como vos No voy a arriesgarte el futuro Por eso ya decidí yo Mañana te marchas a lo de tu madre Hacia Rebayor ¡Arriba! Más vale que ella Lo pueda buscar A ese pobre diablo Que según su padre La iba a rinar Desafiando al mundo Que iba a separarlos Con fuego en los ojos Le dijo mira Más vale que tengas lo que hay que tener Pa' echar a volar Pa' echar a volar Más vale que mires por última vez A esta ciudad Tanto miedo, tan valientes Tanto amor pa' obedecer Se miraron frente a frente Se miraron frente a frente Y más vale que echaron a correr El pavo Y no le duelen los pies En la venida Eso con locos que corren Por amor Corriendo por amor Es que se ha vuelto tan santa Su herencia Porque es lo que le grite el corazón Y no le duelen los pies En la venida Es que se corren Por amor Se han dejado Subjetivos De por vida Corriendo por amor Corriendo por amor El pobre diablo Diréjate el doctor Arriba las palmas Vamos fuerte Arriba, Córdoba Arriba, 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 arriba Vamos que venimos Más vale que a ellos Los van a agarrar Cuarteto.com Tienen al doctor A la prensa Y la coli Corriéndole atrás Más vale que ahora Que no queda tiempo Con un beso eterno Se van a curar Que nada ni nadie Por nada del mundo Nos va a separar Y hasta en nueva zona En el fin del planeta Volver a escapar Tanto miedo Tan valientes Tanto amor Para obedecer Se tiraron Se tiraron Y no le duelen los pies Y no le duelen los pies En las venidas Esos dos locos Que corren por amor Se han declarado fugitivos De por vida Corriendo por amor Corriendo por amor El pobre diablo El pobre diablo Fíjate el doctor Muchas gracias La leche veré Parco Bainuti Gracias profe ¡Gracias!